protegemonos los oídos vale vamos allá sujetar vuestra mandrágora por el zarcillo y va a gritar no mandrágora porque me lo ponía la tierra debería volverla ahí como una mandra sucia y caída así la mandrágora se sentirá a gusto dropsnap bienvenido amiga roba pajaro a mi árbol lo lamento me temo que la tuya estaba un poco madura bueno hasta la próxima habéis estado magníficos bien la próxima tarea será plantar víctamo en nuestra les gustará a los hipogrifos la centinodia si profesora primero buen trabajo con la mandrágora a veces no son nada fáciles de comprender la verdad es que he disfrutado su entusiasmo resultaba contagioso que amable parece que la herbología arraiga en ti como una mandrágora en suelo fértil bueno ahora procederemos a plantar víctamo vamos a por unas semillas ya tengo algunas profesora las recogí en hogsmeat has estado en el magic nip maravilloso tu preparación te hará florecer he dispuesto en esta aula tu propia mesa de jardinería no ha sido fácil reservártela con tan poca antelación ahora planta las semillas ahí y vuelve más tarde para cosecharlas aún con el terreno la luz del sol y algo de magia necesitan tiempo para medrar ok a ver cómo equilibro mi arreglo de apretar bien chicos por cierto bienvenidos este es el capítulo 3 de Hogwarts y espero lo disfruten venga vamos ok la mejor época para plantar semillas es aquí mesas de jardinería quita quita ah me trabé ok en nueve minutos dictamo bien hecho cuando se puedan recoger podrá usar el dictamo en la poción herbovitalizante aliceidra dejaré que el bienvenido a mi garroba pajaro a mi amigo que le parece ramificar un poco más le voy a enseñar un tipo diferente de flora la col masticadora china como irá descubriendo hay plantas que resultan más útiles fuera del caldero las coles se ponen agresivas cuando no tienen nada a que morder por suerte les he traído un maniquí hágame un favor déselo para que lo masquen si profesora es en el otro invernadero justo al final de la pasarela que hay al fondo del aula su compañero el señor Pruitt se ha ofrecido amablemente a ir con usted venga a verme cuando haya terminado y cuidado con los dedos que muerde te vi de camino a Hogsmeade el otro día soy Leander te enseñaré las coles masticadoras chinas hay que subir estas escaleras por favor tú primero vale pero antes de eso hay algo aquí no parece que no ah si muy amable de su parte recuerde que las fresas son mis favoritas el leonore rebelde mmm arriba venga Sí, seguramente. El típico truco de Slytherin. Dejarte caer una calavera de dragón durante un combate. En Gryffindor luchamos con honor. Y en Ravenclaw también. Al menos eso haces tú. Vale, hay que bajar por aquí. Vale. Oh, venga. Toma. Toma. Mi madre plantó algunas en el jardín el año pasado para orientar a los gnomos. Le ahorró el trabajo, pero le hicieron trizas sus narcisos graznadores. Con las coles masticadoras, ¿eh? Así me gustan las plantas, no como estos estúpidos bubo tubérculos y bulbos botadores. Quiero plantas que te ayuden en una pelea. No digo que te haga falta, pero, bueno, imagina que no fuera un maniquí. Supongo que podrían ser útiles fuera del invernadero. No pasa nada por tener un poco de ayuda, aunque sea de una col. Ahí fuera reina el caos. Trolls and Hogsmeade y esas cosas. ¿Que no te dé vergüenza lanzar una verdura crucífera si hace falta? ¡Llegó el lechero! Picha, Saul. Buenas, Saul. También tienen el tipo de plantas que tus padres no pondrían en el jardín. Ya te haces una idea, pero bueno, creo que deberíamos volver a clase. Venga, pues vamos. Tómate tu tiempo. Te veo luego en clase. Saúl Sux. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Saúl Sux. Dice. ¿Cómo estás, Black? Ahí vamos. Un poquito de gripa, pero ahí vamos. ¿Cómo estás tú, Saúl? Ah, una cajita. Paterno turquesa de rayas. Equipo. Saúl Sux. Dice. Estoy bien guapo, gracias XD. Ah, ya empezamos. Ah, aquí está. Oh, más defensa. Venga. No, más plantas. Me las llevo. Es un poder verte, joven. Venga. Y con este útil recordatorio de por qué siempre deberíamos... Ya volví. Me he ocupado de las coles masticadoras chinas, profesora. Unas plantas impresionantes, ¿verdad? Espero que no te hayan dado muchos problemas. No veo ningún mordisco o dedos arrancados. Eso es indicativo de que tienes mano para la jardinería. Estoy impaciente por ver cómo sigue floreciendo tu talento. Las plantas mágicas tienen mucho que ofrecer. Quiero aprender más. Me alegro. Herbología es una asignatura gratificante. Si cuidas tu jardín, él cuidará de ti. Bueno, creo que eso es todo. Venga a verme cuando le apetezca charlar. Disfruto hablando con mis nuevos alumnos. ¿Ve? Vale. ¿Sabías? Espero que a esas mandrágoras les gusten sus nuevas macetas. Me han dejado su rebelión. Un cobre. Vale, al parecer, cada vez que paso por cierta zona, me desbloquean algunos candados, al parecer. Vale, acá está el cofre. Lo cual es interesante. Monedas. Para algo servirán. Vale, ya le quitaron unos... Ah, no, no, le quitaron los candados. Le quitaron los candados a las puertas donde podría yo sacar algo. Skull ZY. Bienvenido, amiga. Hola, Skull. Bienvenido. ¿Cómo te va? Vale, a ver. Para, pa, pa. Para, pa, pa. Para, pa, pa, pa. Vámonos entonces al... Vamos a ver. Al lío. Acá. Aquí activar este transportador porque no lo tengo a la mano. Vale, voy a desactivar esto porque quiero ir al otro, ¿vale? Black, tienes a Jutau. Sí, sí tengo a Jutau. Pero es que no lo has visto, ¿por qué? Ah, quieres ver cómo se arma. Hola, Lara Craft. Hola, Yuki. Bienvenido, amiga, roba pájaro a mi árbol. Vale, ya está. Vamos a buscar los costumes de Zenobia por los sitios altos de la escuela. ¡Rebelio! Saul Sux. Dice. Lo pones tu Jutau en tu perfil, porfa. Ahorita, dame chance. Ese es el inicio del juego. Va a tardar unos 10, 20 minutos porque es lo que lo pongo y etc. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El gordito que baile, que baile, va el de venta. ¿O alguien del ministerio vigilando la escuela después del incidente de Horsmith? Para acá. Acuesto que sabe más de lo que dice sobre la revuelta de los duendes. ¡Rebelio! Bueno, hay 12. Venga, hacia acá. Los espacios están llenos, dice. ¿Por qué dice que los espacios están llenos? Comentario. ¿Tengo cosas llenas? A ver. ¿Qué se refiere a algunos espacios están llenos? Se refiere a que ya no tengo más cositas por aquí. Esto lo puedo destruir. No lo estoy usando. Tampoco lo estoy usando. No sé si lo estoy usando. Vale, esto lo voy aquí. Lo puedo dejar por ahí. Yo tampoco lo estoy usando. Vale. Las cúnicas están de color verde. Actuendo. Supongo que se referirá a eso. Ahí está, mira. A eso se refería. A ver. Venga. Vamos a continuar. ¿Quién ha entrado? Se veros, Snape. Es una de las asignaturas más complejas y peligrosas que se enseñan en esta escena. Severo es Snape. Como alumnos de quinto, se les exigirá que alcancen nuevas cotas de disciplina e intelecto. Comenzarán el trimestre elaborando una poción herbovitalizante. Señor Takar, ¿nos explica por qué puede resultar útil esta poción? Sí, profesor Sharp. La poción herbovitalizante sirve para esterilizar e incluso curar diversas heridas. Puede sanar algunas heridas, pero no todas. Puntos para Ravenclaw. Antes de que termine esta clase, cada uno de ustedes habrá preparado su propia poción herbovitalizante. Nunca sabe cuánto la puede necesitar. Comience. Usen movimientos fuertes y uniformes al moler ingredientes. Ya la puse, Fadeb. Nada más dale chance. Dale chance que se actualice. Unos cinco minutos. Un estornudo podría ser fatal. Venga. Bien. Hola, Yuki. ¿Y por qué te vas? ¿Por qué te vas, Yuki? No te vayas, Yuki. ¿Por qué te vas? No es una poción fácil. Yuki lo curo. Bien hecho. Dice. Y por lo que hoy... Tengo que hacer diarias. Ah, pero ahorita vuelves. Tranqui, no pasa nada. La poción defensiva de Durus. Ok, ok. La profesora Wesley le dijo que obtuviese la receta de J. Pipi, ¿verdad? Sí, señor. Bien. De momento puede encontrar los ingredientes que necesita en mi despacho. Pero en el futuro tendrá que traer sus propios ingredientes. Puede conseguir algunas de las plantas que cultiva en clase de herbología y los más raros pueden comprarse. Sin embargo, otros podrían ser más difíciles de conseguir. Tendrá que demostrar tenacidad. Vuelvo cuando acabe de elaborar la poción y veremos si la primera vez ha sido habilidad o suerte. ¡Rebelio! Mis padres se plantearon dejarme en casa este año por los rumores sobre una... Buen trabajo con tu primera poción herbovitalizante. Aunque hay muchas otras que... Mi poción herbovitalizante es un desastre. Ojalá pudiera dar el capiazo con una de J. Pipi. El profesor Sharp dice que la poción herbovitalizante cura heridas. El profesor Sharp ha dicho que te da permiso para entrar en su despacho. Sí, pero ¿por qué te interesa? ¡Estupendo! Me interesa porque puedes formar parte de algo realmente creativo. Por cierto, soy Gareth, Gareth Weasley. Un auténtico genio de las pociones, si me permites. Es un placer. Es un placer. ¿Eres pariente de la profesora Weasley? Es mi tía. Para mi desgracia, siempre me vigila de cerca. Pero no puede estar en todas partes. Mira, cualquiera con el cerebro de un troll puede elaborar una poción Edurus. Yo estoy trabajando en algo que va a ser espectacular. Solo me falta una cosita. Un último ingrediente que le dará el toque final. Y supongo que ahí entro yo. Eres tan inteligente como esperaba. Solo necesito una ropa de Fupert. Como tienes permiso para entrar en el despacho del profesor Sarp, quizá puedas traerme una. Te conseguiré la pluma de Fupert si me aseguras que Sarp no la echará de menos. Te aseguro que no. Las plumas de Fupert no son tan valiosas. Ya verás lo que estoy elaborando. Ven corriendo a buscarme cuando tengas la pluma. Hasta mera chiquita la pluma. No la va a notar. Seguramente no. No, no la va a notar. Seguramente no. ¿Por qué le va a explotar la cara? ¿Por qué le va a explotar la cara? La respuesta incorrecta podría provocarles la pérdida de las cejas. Ascoño, tiene tiempo de preparación. Me lleva la fregada. Y ahora añadimos la mala dulce y... Qué raro. ¿Qué está pasando? Espera, eso no debería... ¡Oh! ¡Gare! ¡Es cremento de dragón! ¡Dio, pasamos! Bien hecho, Gare. ¿Y ahora qué, señor Weasley? Perdón, profesor. Gryffindor va a perder puntos de nuevo. ¿Qué? El señor Weasley no ha hecho esto solo. Su cómplice también responderá ante bien. Uy, ya valió madre. No esperaba que fuese a explotarme en la cara. Aunque ha sido fascinante, la verdad. He elaborado una poción de edurus como pidió, profesor. Me sorprende que haya tenido tiempo. El señor Weasley y usted parecían ocupados, sembrando el caos. Lo lamento, profesor. Yo solo quería ayudar a un amigo. Aceptar la responsabilidad de los propios actos es algo admirable. Asumiré que ha aprendido la lección. En cuanto al trabajo que ha hecho hoy en su propio caldero, diría que es aceptable. Confieso mi escepticismo inicial, dada la naturaleza avanzada de esta clase y su falta de experiencia. Me alegro de haber cumplido sus expectativas. No es lo habitual. Pero no se olvide de que aún tiene mucho que aprender sobre las pociones. Además de tener nociones sobre la combinación de los diversos ingredientes, debería comprender los ingredientes en sí. Preste mucha atención en herbología. Las plantas que cultive muchas veces serán esenciales para las pociones que elabore aquí. Le recomiendo que busque un lugar seguro para practicar pociones. No se puede dejar un caldero hirviendo en cualquier sitio. Eso es todo. Creo que todos hemos tenido emociones suficientes por un día. Se acabó la clase. Vale. Vamos a alargarse de aquí. Nivel 10. Vale. Vamos a ir ahorita. Ah, coño, y que hasta allá. Pues nada. ¿Cómo salimos de aquí? Por acá. Mis túnicas van a apuntar a la inspiración de Kairi durante el resto del curso. No se puede por ahí. Genial. Tengo que buscar los Goftons de Zenobia por los sitios altos de la escuela. Ah, ¿qué está cerrado esto? A ver, 11, 3, 6, 9, 10. 11, 3, 6, 9, 10. 11 y 3. 11 y 3 son 14 para 21. 14 son 6, son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La lagartija, ¿no? La lagartija. No, no es lagartija. Serían 3, 6, 9, 10. Sería el 10. El 10 y 3, 6, 16. 1 sería el cuervito, ¿no? El este de aquí. Este. Pero no abre. Bueno, pues probamos otro. Coño. Tampoco abre. Vamos a buscar la araña. Pero ya probé todas. A menos que haya otro por aquí. A menos que haya otro por aquí. ¿Crees que no hay otro por aquí? Coño, que esto está raro. Ah, que acá está. Vale, ya. Entonces el del 1 sería... 4-7, sería la lagartija, ¿no? Quedamos con la lagartija. Vale, en el otro era... 10... 10... y 3... 10 y 6. El 1 sería el cuervo. Digo, el cuervo... La otra cochinada, ¿cómo se llama este? Caballo, serpiente... Ah, pues entonces es al revés. ¿Cuál es el que está aquí? Vale, la serpiente, la hidra. Vale, la hidra. Y al revés sería el número 10. Verga. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Uy. Ah, bueno, pero es 11 y la cabeza serían... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Serían 3, 6, 7, 8... 11, 8 son 19, 20, 21, 22. Debe ser el escarabajo este, medio raro. Vale. Dios, entonces ¿cuál será? A ver. La hidra... Ah, bueno, la hidra no puede ser porque ya la tengo. La hidra y el cangrejo. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 1 y 5 son 6. Pero serían 11, no puede ser. No puede ser. Ahora, ¿cómo carajo los leo? No hay una clave de cómo leerlo. Es que son... A ver. Es que era una forma de verlo. Sí. No hay una 코로나. Ah. ¡Rebelio! este estrés son 14 debe ser la cucaracha 11 y 3 14 y 6 7 y 8 y 9 20 21 20 22 21 con 7 número 7 367 es de la lagartija bueno más fácil y si es el búho y la hidra y ahora tengo la hidra abierta vale no es el búho y la hidra entonces como sé cuánto vale cada uno de ellos usa configuración colecciones inventar equipo como sé cuánto que no no hay forma será por las patas no creo no una no pero el unicornio no tiene 4 1 4 3 1 3 4 4 3 4 5 6 3 4 5 6 7 ah vale puede ser que sea por las patas pero que representaría este 1 no estamos hablando son 6 debe ser la araña entonces no la araña y el otro cuántas patas tiene 1 2 3 4 5 5 y cuántas cabezas tiene la cochinada esta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 perdón 5 y 9 son 14 faltaría uno que tenga 3 patas pero que coño tiene 3 patas ah la cosa esa de una hidra este creo que ya la tengo ah a huevo soy la soy la apoya venga repiso de equipo de quidditch a chuparla hogwarts ah pero no me ha salido nada por equipo basura por equipo basura tanto para un equipo basura se pasan tengo que buscar los costumes de xenovia por los sitios altos de la escuela rebelión rebelión no algo tiene que ver esto tengo para mover tengo para levitar reparar no 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 A ver ¿De dónde tenemos que ir? Vale, el puente debe estar por acá Debe ser hacia acá Vale Vale Oh, mira Venga Vale Vale Un gatete Un gatete Un gatete Un gatete ¡Incendio! 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 ¡Ah! ¡Ya sé! Creo que ese... Ya, entendí. ¡Gracias! Vale, no había entendido lo de los cobres. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos arreglado que ya nos distrajimos un poco. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Dónde quedó la caja? ¿De qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Qué tramas ahora? ¡Rebelio! Yo no tramo nada. ¡Protego! ¡Rebelio! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos para allá! ¡Oh! ¡El famoso puente de Hogwarts! ¡Rebelio! ¡Venga! 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 misión rebelión tengo problemas de rellenar cosas asomu sí así 5 no no es Vale, voy a llegar hasta allá Voy a activar un TP y me voy a regresar Porque tengo que vender cositas No puedo andar con el inventario lleno ¿Peligroso para quién? ¿Para ti? Para no No sé qué tal me iría en un sitio como este Entonces vamos a un lugar Donde podamos vender algo Mapa de Hot Smay ¿Dónde podemos vender cosas? Vale, vamos a ir para allá Porque necesitamos comprar algo O vender, más que nada vender No tanto comprar, vender ¿Habrá un sitio más acogedor que Hot Smay? ¡Rebelión! ¡Gracias por ver el video! ¡Rebelión! ¡Rebelión! Tremenda ¡Vamos! 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 Tómate tu tiempo para mirar Tengo libros de sobra Para saciar una mente tan inquieta Como la tuya ¡Vamos! 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 hacer negocios contigo 150 me dice fórmula de compostador despierto avísame si puedo ayudarte en algo más pues nada solo eso rebelión 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 había una forma para entrar rápido no había una forma rápida para entrar aquí quitamos aquí quitamos aquí quitamos tres más me gusta sería genial pero tendría que ponerle máscara y no me gusta la marca paso de ponerle más acá hasta luego vamos venga no ya tiene como más de cinco horas que estoy jugando pero en general sí en general sí estoy empezando el juego tengo cuando mucho cuatro o cinco con un juro bien pero estaba preocupada por ti teniendo en cuenta que te persiguen ran robo y harlow bienvenido a mi buenas norman ¿cómo te va? normal canon dice buenas noches no conozco ni a rugwood ni a harlow tal vez me confundieran con alguien normal canon que los dos persigan a alguien de hogwarts con tanto empeño sí ya empecé a salir de castillo un poco pero realmente no he explorado mucho claro que rugwood y harlow son una amenaza para ti para mí y para todo el mundo y por eso quería hablar contigo ese día en hogsmeet me di cuenta de algo demostraste una gran valentía al enfrentarte al troll y sirona no se dejó intimidar por rugwood y harlow ni una pizca me habéis inspirado a hacerles frente ¿a hacerles frente? mi madre y yo tuvimos que dejar matabelelandia por hombres como rugwood y harlow no me quedaré de brazos cruzados mientras destruyen mi hogar rugwood y harlow son una pareja peligrosa por sí solos y el que estén trabajando con ranrock bueno más motivos para detenerlos dicen que teófilus harlow se encarga de las operaciones rutinarias de rugwood si lo eliminamos perjudicaríamos los planes de rugwood podría ser pero ¿no debería ocuparse la señora singer de alguien como harlow? he hablado con ella fue muy educada pero quizá no quería discutir los detalles con una alumna y lo entiendo escuché a la panda de rugwood hablar sobre una operación furtiva enorme planeada por harlow como le pusiste el sombrero y los lentes se le ponen son objetos son como partes de una armadura así mira aquí no era era acá aquí en equipo vienes a equipo y te dan diferentes equipos los vas equipando y los vas cambiando por ejemplo le puedo poner esa máscara y le puedo poner esto otro le puedo poner esto le puedo poner esto y sucesivamente venga ok hay que buscar la misión actual no mapa del mundo misiones ah no me está pidiendo me está diciendo que haga algo pero no sé qué ah vale es para allá esto una visión secundaria vale ahora resulta que ahora resulta que también voy a sacar cosas del lago genial venga pues bueno a ver a ver a ver dame un segundo dame un segundo chicos que estoy tratando de descargar algo Norman Cannon dice te toca bucear ex toca bucear si ya ve dame un segundo que estoy checando algo o gracias por el follow hermanito que coño descargue entonces ah que no se descargó la otra me lleva la fregada joder macho gracias por apoyar al pájaro colorado nos vino dice en ese hay pvp en teoría debería haber hay como pero ese solamente es para los los que compraron el juego un pre presenta o algo así bucear bucear por el lago suena aventura cuéntame más genial justo la respuesta que esperaba que es lo que necesitas recuperar hace unos años mi abuelo que se consideraba un astrónomo de primera decidió navegar hasta la estación de Hogsmeade con mi abuela para contemplar las estrellas por el camino nunca regresaron lo siento mucho que les pasó nos vino estamos muy seguros dice solo sabemos que ni ellos ni su barca llegaron a la cosa va despasiona pero si está buena o sea lo normal es una historia normal estaba tan consternado que prohibió a todos en la familia volver a acercarnos al lago negro un astrolabio muy apreciado en la familia desapareció con ellos aquella noche si pudieras zambullirte y recuperarlo le daría algo de paz a mi padre ¿qué es exactamente un astrolabio? es una herramienta de navegación antigua y asombrosa en esencia el universo en la palma de tu mano se usa sobre todo para estudiar las estrellas en astronomía pero tiene casi mil usos es un aparato realmente fascinante por desgracia imagino que estará oxidado e irreparable aún así nos gustaría recuperarlo sería como volver a tener una parte de mis abuelos con nosotros parecías pensar que deberías saber algo de los pinches midley de paz porque iba yo a conocer a tu familia es como preguntar por qué el cielo es azul o la hierba es verde el apellido pinche es sinónimo de curiosidad intelectual somos famosos por nuestras contribuciones al arte y las ciencias me sorprende que no nos conozcas la verdad pero con todo lo que pienso descubrir sobre el mundo que nos rodea los que aún no conocen el apellido acabarán haciéndolo suena peligroso sobre todo para tratarse de algo que solo tiene valor sentimental lo entiendo pero te lo agradecería eternamente por supuesto puede que encuentres más cosas aparte del astrolabio te puedes quedar todo lo demás he comprobado la que se considera la última ubicación de la barca con la topografía del lago las cartas de profundidad y las mareas yo sospecho que está por ahí a 200 metros del muelle a ver pensé que estaba a 200 metros recuperar el astrolabio de mi abuelo el juego está bien chicos no es mal juego pero parece que su astrolabio está al noreste del muelle debería bucear para debe de haber pasado por aquí piensa no tengo ni idea de a quien creéis que he visto estoy enfrascada en mi investigación no tengo tiempo para a Victor Rookwood no le importa demasiado tu tiempo mira por donde el señor Rookwood desea hablar con vos es del colegio no puede ser ya está bien dejarla en paz no es mal eh puto esto y quien más que venga veré como se extingue la luz en tus ojos dice la sección de colecciones en tu guía de campo fue actualizada con un nuevo tipo de enemigo puedes aprender ah va ah pendejo se me ha olvidado que esa es la que rompe mierda con cual me con cual se curaba allá toma 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 ¿Qué diablos acaba de pasar? Nunca me habían abordado así Y menos tan cerca de Hogwarts Bueno ¿Se encuentra bien? Sí, gracias en buena medida A tus excelentes habilidades defensivas Sí, casi me violan Pero no pasa nada ¿Por qué querían liquidarme dos Ashwinders Para llegar hasta ti? Ashwinders Los ladrones y extorsionadores De Victor Rookwood Sus compinches Parecían ir a por ti Es una larga historia, pero Gracias por su ayuda Bueno, lo has evitado por el momento Prilla me avisó de que la cosa se ponía peligrosa Seguiré con mi investigación Antes de que vuelvan ¿Ha mencionado a alguien llamado Prilla? Sí, mi esposa Ella incitó mi curiosidad por Merlin Me regaló un libro Cuando éramos estudiantes En Hogwarts La típica Hufflepuff laboriosa O sea, hay gays dentro de Harry Potter O sea, ¿por qué nos haría un... No sé Es vendedora ambulante Se entera de lo que pasa En las Highlands Antes que yo Y que acabo el control Dice Mi esposa éxito Está ahí Es gay O LGTB Como quieran llamarlo Creía que Merlin y los relatos Sobre la corte del rey Arturo Eran un simple mito ¿Cómo dices? Tienes suerte De que cerca Dogan No te oiga Parlotea sin parar Sobre su conexión Con Merlin Desde su retrato En Hogwarts Merlin estudió En Hogwarts ¿Lo sabías? Y yo estudio Unos elementos curiosos Que dejó aquí Norman Cannon Dice Ya le metieron eso Al cine Faltaban los juegos Por toda la zona Yo las llamo Las pruebas de Merlin Creo que las creo Como diversión Para sus compañeros De Slytherin Adoraba los puzzles Y los enigmas Ya veo por qué Te interesa tanto Merlin Querría saber más Acerca de las pruebas Bueno Pues te voy a Contar un pequeño secreto Nadie ha conseguido Averiguar Cómo funcionan Pero creo haber encontrado Una pista crucial Sospecho Que la malva dulce Es un componente Importante Para que funcionen Las pruebas Malva dulce Una hierba versátil Merlin la mencionaba A menudo En sus escritos Acababa de llegar Para probar Mi teoría Cuando me han Interrumpido El caso Es que cada Espiral En la escritura De Merlin Tiene un símbolo Distinto En el centro Y eso me hizo pensar ¿Y si la malva dulce Debe colocarse En el centro De los símbolos? Precisamente ¿Quieres hacer Los honores? Podemos comprobar Que sale De nuestra hipótesis ¿Eh? En el remolino A ver ¿Qué pasa? ¡Handa! ¿Has visto? ¡Las enredaderas Han desaparecido! ¿Qué hago ahora? Esto es Territorio ¡Rebelio! Estas vidas Me dan curiosidad ¡Protego! ¡Incendio! ¡Por las bolas De Merlin! ¡Las malas Sientan la pira! No, el que bonito ¡Por Merlin! ¡Qué preciosidad! Vale, Merlin, ¿no? ¡Protego día! Me cuesta creerlo ¿Podemos considerarlo Un éxito? Sí Desde luego Sin embargo Ahora tengo Más preguntas ¿Cómo funciona? Debo revisar Mis notas Igual he pasado Algo por alto ¿Son todas Las pruebas Como esta? No Precisamente Bueno Creo que todas Tienen las enredaderas Y el remolino En el suelo No dudes En resolverlas Cuando te las encuentres Creo que tengo Cuanto necesito Para continuar Mis investigaciones Mi suposición Es que cada una Requiere malva dulce Que puedes encontrar En Hogsmith Si necesitas más Debo irme De verdad Ha sido un placer Conocerte Vale Ten cuidado Ahí fuera Ahora que tengo Lo que necesito Me vuelvo A la seguridad De mis apuntes Y mis libros ¡Rebelio! Se fue Bueno chicos Con los que están En el stream Me quedo Y por aquí Termina el capítulo Número 3 Con las pruebas De Merlin Venga Bien chicos Por aquí les dejo La parte Del capítulo 3 Y nos estaríamos viendo Hasta la próxima Cuídense Un saludo Un abrazo Y que los proteja Gryffindor Nos vemos Bye Chau